Fue recuperada en buenas condiciones la caja negra de la aeronave accidentada el día de ayer en Cuba. En los últimos 10 años, la compañía mexicana propietaria del avión recibió dos quejas significativas por el desempeño de su tripulación. Con la recuperación del artefacto, se espera identificar las razones que llevaron al Boeing 737-200 a precipitarse dejando más de 100 muertos. En la madrugada de hoy se completó el traslado de los restos de las víctimas a medicina legal, de la que ya fueron reconocidos 10 de los 109 cuerpos. Se conoce además que de las víctimas mortales, dos provenían de Argentina, había un bebé de dos años y viajaban también cuatro niños. Familiares de las víctimas, en su mayoría cubana, se esperan por la entrega de los restos de sus parientes fallecidos, mientras en el país se adelantan dos días de luto por el accidente. La aeronave, fabricada en 1979, para finales de 2017 superó la última revisión técnica a la que fue sometida. Si bien era propiedad de la compañía mexicana Damoc, era subarrendada por la estatal cubana de aviación.